El actor y conductor Arad de la Torre, quien ha tomado el liderazgo del Cuarto Mar en el reality, ha decidido romper el silencio y abrirse ante las cámaras sobre una conversación que tuvo en el pasado con Faisi, ex compañero de Mariana Echeverría, en programas como Me Caigo de la Risa y Faisi Night. Aunque el conductor y Faisi tienen experiencias compartidas con Mariana, sus caminos han tomado rumbos diferentes, lo que parece haber afectado la dinámica y aumentado la tensión en la competencia. En las últimas semanas, la rivalidad entre Arad y la conductora ha escalado, convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más comentados del reality. Ella no ha dudado en criticarlo, afirmando que su distanciamiento de los demás es porque no se lleva bien con nadie del programa hoy, lo que según ella explica por qué el actor suele mantenerse solo. Esta declaración ha encendido aún más el conflicto, llevándolo a un nuevo nivel de fricción. En un momento de sinceridad mientras realizaba tareas en su cuarto, Arad confesó que compartía la opinión de Faisi sobre Mariana. Esta señora Mariana de verdad, hay Faisi con razón, te entiendo lo que platicamos la otra vez, tienes toda la razón en lo que me decías. Expresó dejando en claro que la situación entre ellos no es nueva y tiene raíces más profundas. Antes del ingreso a la casa de los famosos México, Mariana Echeverría ya había revelado que su relación con Faisi se había enfriado a pesar de haber trabajado juntos en programas muy exitosos. Según comentó, el distanciamiento se debió a ciertas faltas de respeto que afectaron su vínculo profesional y Faisi por su parte admitió que ya no se sentía cómodo colaborando con Mariana, aunque negó ser el responsable de su salida de los proyectos, prefiriendo mantenerse neutral y alejado de la controversia.